Música Bueno, pues nada, nos encontramos aquí en Salón de Plenos para presentaros las fiestas Virgen de los Remedios 2017 de Villamayor que serán del 26 al 29 de mayo y bueno, el programa es más o menos lo que venimos haciendo otras veces con algunas pequeñas o grandes novedades ahora el concejal de Cultura os contará un poco, desarrollará el programa hay una cuestión solo que señalar que es que hay un torneo de golf en el campo de golf que será solidario, pero eso haremos una presentación aparte y también está metido en el programa de fiestas porque el Ayuntamiento de Villamayor colabora con este que ya lo hicimos el año pasado Una de las grandes novedades que tiene este año el programa es la participación de la Comisión de Festejos en su elaboración desde aquí, pues darle las gracias a toda la gente que forma parte de la comisión que acude habitualmente a las reuniones y que gracias a ello podemos presentar hoy aquí un programa que abarca todos los grupos de gente del municipio tanto jóvenes como no tan jóvenes como de gente de mediana edad Como novedades a destacar este año en el programa sobre todo un festival de teatro, un festival de artes de calle que va a tener lugar a partir del sábado y se cerrará el lunes A través de la comisión se han decidido también los espacios donde se debería de ubicar todo este tipo de actuaciones hay un cambio con respecto a otros años es la feria de día, no se va a ubicar como en otros años en Piedra Dorada se va a cambiar hacia la zona de las ferias en la calle Real donde antes se montaban las carpas de las peñas las carpas de las peñas pasan más abajo pues es un concurso de tapas que se va a llevar a cabo desde el 20 al 29 también agradecer a los hosteleros que van a colaborar una cosa nueva, algo que es un atractivo para en estos días de fiesta que la gente ronde por las calles del pueblo se acerque a todos los establecimientos también hemos querido atender una petición que se me hizo a mí en particular desde el Consejo de Ciudad de los Niños pues allá por el mes de febrero me parece que hicieron una petición de que querían que las verbenas empezaran un poco antes para ellos poder estar como esto es algo que no se puede lograr yo les propuse hacer una discoteca infantil y tendrá lugar el sábado a las 9 y media en las pistas de Piedra Dorada eso es otra de las de las novedades que tiene en este programa hay otra novedad hay un concierto que se llevará a cabo en la feria de día un concierto de grupos noveles que será justo después del pregón el viernes sobre las 10 de la noche este año el pregón dado que cumple 25 años va a ser a cargo de la peña de los berracos como sucedió en anteriores ocasiones pues ya ha habido otra peña que tuvo la suerte de dar el pregón y este año le toca a ellos y correrá a cargo de ellos 9 y cuarto de acuerdo seguimos manteniendo espectáculo de motor humor amarillo con un cambio este año se hará no se va a hacer todo seguido el año pasado el lunes en principio estaba programado humor amarillo y vaquillas se ha cambiado se celebrará el humor amarillo el domingo por la tarde dando lugar a las vaquillas y una exhibición de cortes el lunes otra de las novedades por decisión de la comisión ha sido cambiar el escenario para hacer la paella se llevará este año se va a hacer en el hábitat minero al lado justo donde hay un parque una de las propuestas era que como la paella es un acontecimiento popular se desvirtúa un poco que vengamos cojamos el plato y cada uno nos vayamos a nuestra peña a nuestra casa a comer la paella entonces buscando que sea lo más popular posible nos vamos hacia el parque que está justo debajo del hábitat minero y allí se hará la paella otra de las novedades es que para para la paella estamos entregando ya desde hace seis días creo un tique tanto desde las oficinas del ayuntamiento como comercios que han querido colaborar un tique previo para llevar un control de las raciones de la paella como destacaba Oscar es conjugar actos festivos con actos solidarios con actos deportivos entonces hay varios actos solidarios como puede ser el el tema del torneo de golf el open de pesca el tiro con arco bueno también la fundación Luna tiene una participación en en estas fiestas y los los acontecimientos deportivos también son importantes en este en este programa y sobre todo los acontecimientos festivos en los que deseamos que todos los vecinos de Villamayor y visitantes del municipio pues pasen unos días agradables tranquilos entre comillas y que los disfruten y que disfrutemos todos en los turnos en los turnos Gracias por ver el video.